¡Ya hemos llegado! ¿Te ha gustado Temblón? ¿Cómo no iba a gustarme? Temblón es un encanto. Quiero que me traigas tú siempre al gole. Vendré con Temblón siempre que pueda. Vamos, te esperan tus amigos. Sí. ¿Baja? Ya voy. No olvides la mochila. Que lo pases bien, cariño. Adiós, mamá. Adiós. Adiós, Burju. Adiós, hasta pronto. Kaira, qué coche tan chulo. Se llama Temblón. Es el coche de Burju. Que te diviertas. Adiós. Le ha gustado mucho Temblón, ¿verdad? Así es. En buena te has metido. Ahora te pedirá que la lleves de paseo. No es ninguna molestia. La llevaré siempre que pueda. Es encantadora. ¿Verdad que sí? Desde luego no has salido a su padre. Por favor, siempre volvemos al mismo asunto. Te sentirás mejor respirando aire puro. No te preocupes. Es una buena idea. Al principio creí que era estúpida, pero necesito aire puro para aclarar las ideas. Así es. Primero me besa y luego me dice que fue un error. ¿Cómo es posible? Hemos vuelto al mismo asunto de Marras. Ya ves. Querida, veo que estás un poco obsesionada con eso, pero no pasa nada. Lo superarás. ¿Crees que lo conseguiré, Burju? Pues claro. No quiero pensar en él. Necesito sacármelo de la cabeza. Por ejemplo, esta mañana. No lo he visto y ha sido una mañana perfecta. Ojalá siga así. Ojalá. No me digas. Vale, Jairi, gracias. Hasta luego. ¿Qué pasa? Suna ya ha llevado a Kaira al cole. Por tu culpa no le he dado un beso a mi hija. Ah, sí, pobre niña. Ya hablaré después con Kaira y se lo explicaré. No te preocupes. ¿Por qué me habré dejado convencer por ti? Además, hemos parado a desayunar. Por tu culpa. Es que no tenías hambre. No sabes qué es hacer deporte por la mañana. Se hace rápido y no se come mucho. Pero claro, ¿qué sabrás tú de esas cosas? He perdido medio día a causa de todo esto. Tienes razón. Con esa actitud negativa, desde luego, no vale la pena. Ya, ¿dónde está ese lugar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Burju? ¿Es una broma? ¿Sherkan? ¿Pero qué ocurre? ¿Qué hacéis vosotros aquí? Me has sacado las palabras de la boca. ¿Qué haces? ¿Por qué te subes al coche? ¿Sherkan? ¿Qué haces? ¡Burju! Espera, bájate del coche. ¿A dónde vas, Burju? Oye, ¿a dónde vas? ¡Hablar! ¿Hablar de qué? ¿A qué ha venido esto? ¿Le contaste a Burju lo que ocurrió? Oye, no sé de qué me hablas. ¿De tu equivocación, quizás? Sí, se lo conté. Siento mucho no ser como tú. Que ni siquiera hablas con la persona con la que deberías hablar. ¿Estás diciendo que no hablo? Nos sentamos y hablé contigo. Te pedí perdón. Te dije... No pienso discutir contigo aquí. Vale, yo tampoco quiero hacerlo. Vámonos. No abriré la boca. Por favor, ¿podemos hablar? Por favor, para eso he venido. Nunca olvidaré la cara de Suna. La pobre se ha quedado totalmente descolocada cuando ha visto quién estaba allí. Neyad me ha echado una mirada de esas que matan. Pero lo hacen en silencio. Espero que hablen antes de volver. No les resultará fácil volver. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho, señor Serkan? ¿Qué ha hecho? Pues resulta que le he hecho una pequeña modificación al navegador. Creo que les llevará un tiempo volver a casa. Sí, en serio. Ha tenido una muy buena idea. Me parece fantástico. No tanto como tú. Leyad, por favor, conduce con cuidado. Hay muchos baches. ¿Qué quieres? No había tantos baches hace un momento. Pero no recuerdo haber pasado por aquí. ¿Seguro que este es el camino correcto? Perdona, creo que sin querer he pisado tu ego. Nunca he tenido problemas para orientarme. Conozco esto como la palma de mi mano. Sí, vale. Ahora ya estoy mucho más tranquila. Vaya, me he quedado sin batería. No me digas. Vaya. Tu novio se preocupará por ti. Eso es, Neyad. Ahora búrlate de mí. No, estaba siendo sincero. No quiero que se preocupe tu novio. Llámalo. Es una buena idea. Lo haré. Lo harás desde otro número. ¿No se pondrá celoso cuando le digas que estás conmigo? No te preocupes porque, a diferencia de ti, es muy civilizado. Entendido. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llamas? ¿Es que no recuerdas tu número? Eso no es nada raro. No memorizo los números de la agenda. Puede que lo sepas tú. Como sois tan amigos, ¿eh? Neyad. Para. Para. Nos hemos metido en el barro. La culpa no es mía. Dame el teléfono. Suna, por favor, dame el teléfono. Suna. No lo tengo. ¿Qué? ¿Que no lo tienes? ¿Se te ha caído el teléfono? Lo que faltaba. ¿Qué esperabas? Yo no tengo la culpa. Ibas muy rápido y se me cayó con el traqueteo. ¿Por qué no me has avisado? ¿Cuándo pensabas decírmelo? Es increíble. Hay un teléfono sin batería. Y otro que has perdido. No te molestes. Iré a buscarlo, ¿vale? Bueno, nos hemos metido. ¿Dónde se ha caído? No lo sé. Qué asco. ¿Vamos? Bravo. Estamos de barro hasta las rodillas, pero el teléfono se ha golpeado con la única piedra que hay. Cómprate otro. Gracias. Eso resuelve el problema. Necesitamos el teléfono ahora. Quiero pedir ayuda. ¿Nos vamos? Esta me la pagas, Serkan. Pero la culpa es mía. ¿Por qué me habré dejado enredar? Sí, perfecto. Solo quería correr. Llevar a mi hija al cole e ir a trabajar. Nada más. Y mírame ahora. A ver, ¿podemos irnos ya, Neyad? Sí. Sí. Neyad, ¿por qué no nos vamos? ¿Ocurre algo? ¿Por qué no nos vamos? Es que no está claro. ¿Te burlas de mí, Suna? El coche está atrapado en el barro. Es que no lo entiendes. Es un todoterreno. Eres tú, que no sabes conducir. Suna, no me enfades. Mira, enfádate si quieres. Venga, arranca. Siéntate aquí. Conduce y yo empujaré. ¿No sabes manejar un cambio de marchas? No, pero puedo conducir mejor que tú. Mira, ese pedal es el... Vale, Neyad, vale. Crucemos los dedos. Venga, coge el volante. Siéntate ahí. Decía que conocía la zona mejor que la palma de su... Me voy a poner detrás del coche. Empujaré mientras vas acelerando. Espera a que yo te diga, ¿vale? Tú espera. Vale. Venga, prepárate. Espera, voy a encenderlo. ¡Para, para, para! ¡Suna! 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 ¿Qué te pasa? ¿Estás sorda? Mira, ¿eh? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Parece un cabeclícola. ¿Te burlas de mí, Suna? ¿Por qué no has acelerado despacio? ¡Ay, barro! ¿Por qué has pisado a fondo? Sabías muy bien que yo estaba detrás. ¡Oh, lo siento! Ha sido una equivocación. Una gran equivocación. Tampoco exagere. Solo es barro. Solo es barro. ¡Estupendo! Me he quedado afónico. Baja del coche. ¿Por qué? Porque seguiremos el camino a pie. No está claro, Suna. Hay que pedir ayuda. Baja del coche. ¡Ay, vale! Así que controlas el cambio, Manuel. Espera. Dame la mano. ¡Qué panorama! Vaya, estaba mirando una cosa. ¿Estás bien? Sí, Neyad. Estoy bien. Lo siento. No me toques. Me levantaré sola. Tampoco exageres. Solo es barro. Coge tu bolso. No olvides este favor. Muchas gracias. Toma. Trae. ¡Ay, Dios mío! Conocías muy bien la zona, ¿no? Cállate, por favor. Mira el coche. ¿Aún quieres saber por qué no seguimos? ¿Suna? ¡Míralo, anda! Nunca debiste haber venido por este camino. Sigue hablando. Me has roto el teléfono. ¿Estás hablando sola? No tienes que avergonzarte. Mira, Neyad, prefiero descansar sola. Vete, por favor. Me duelen los pies. Vete. Yo también quiero descansar. Vale, pero hazlo en otro sitio. Espera un momento. Quiero preguntarte algo. Es sobre el elegido. Hablaremos en otro momento. ¿De qué? ¿De el elegido? ¡Ay! ¡Cómo te odio! Vale, adelante, dilo. Disfruta. Estoy esperando. Solo iba a decir que me parece bonito. ¿Qué? Eso. Lo del último hombre que te besó. Es muy bonito. O eso creo. Vaya, ¿presumes por ser el último hombre que me besó? Ha habido muchos... De verdad, lo has estropeado todo. Siempre he soñado con el momento de ese primer beso, Neyad. Vale. No quiero burlarme. Descríbeme al hombre de tus sueños. No hay una descripción concreta. Háblame de él. Pues, da igual si no es guapo. Aunque no me importaría que lo fuera. No tiene que ser muy alto. Eso me da igual. No tiene que tener los ojos claros, pero si los tiene, los prefiero verdes, eso sí. No me gusta la barba ni el bigote, porque me irritan la piel. Me ajusto bastante, salvo por la barba. Es un hombre compasivo. De mirada dulce. Ojos que te mantienen la mirada. Me entiende sin hablar. Sabe lo que quiero antes de que lo pida. Su corazón está bajo llave. No deja entrar a nadie. Solo puedo entrar yo. Tiene los ojos bonitos. Y una mirada muy penetrante. Nos entendemos con solo mirarnos. Es como cuando miras al sol y te ciega su resplandor, pero sigues mirando. Ese es el elegido. Entra a hurcadillas en mi jardín y me lee poemas. Pero no de Shakespeare. De Shakespeare no. A veces discutimos por tonterías. Hacemos las paces y aparece en mi vida de repente. Y no se va nunca. Zenith Etorga. Coronel. Descanse. ¿Cuánto falta para su partida? 60 días, señor. ¿Se le echará de menos? Lo mismo digo al señor. ¿Y esa cara triste? ¿No era su sueño la OTAN? Así es, señor. Tolga, déjese de formalidades. ¿Qué ocurre? Debo tomar una decisión, señor. Sea franco. Para mí usted es como un hijo. ¿Algo difícil? Me temo que tendrá consecuencias. Y puedo herir a alguien. ¿Debe hacerlo? Sí, señor. Entonces haga lo que crea correcto. Y sea valiente al asumir las consecuencias. Sí, mi coronel. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Y este será mi error Vale, vale Madre mía, lo besé Lo besé Ojalá estuviera aquí ahora No fue un error Fue lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo Y tengo que decírtelo, Osuna Ciérralo, cierra el grifo, mujer ¿No ves que derrochas agua? ¿Qué hiciste ayer con el teniente? Estabas pensando en él, ¿no? ¿Qué? Mujer, hablo de Tolga Ayer saliste con él Papá te dio permiso ¿Con Tolga? Sí, con Tolga ¿Qué ocurre? ¿Por qué suspiras? Te noto rara Sani, no te he entendido ¿Qué has dicho? Cariño, te he preguntado algo sencillo Con Tolga, ¿qué hiciste? ¿Quiénes serán ella? Neyad Para de repetir ese nombre Es Tolga Sé amable con él Dime, Tolga Hola, Asuna ¿Está tu padre en casa? Ahora está en el jardín Llego dentro de un momento ¿Sucede algo? Hablamos cuando llegue Vale, bien ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Pues que viene para aquí Alega 3, una buena noticia Lo he notado algo raro, la verdad Anda, tranquila Venga, acaba de fregar y vemos la tele Le llevaba agua, ¿se marcha? Sí, debo terminar algo Más vale que esto de venir aquí No se convierta en costumbre ¿No tienes curiosidad? Claro que la tengo Pero miedo me da llamar a Asuna Y preguntarle Creo que es buena señal Que todavía no hayamos sabido Nada de ellos Si usted lo dice Y también digo que cuando volverás al trabajo Ya ves que hacemos buen equipo Señor Serkan Hemos hablado de eso mil veces ¿Podemos dejar ya el tema? Esa falta de confianza Tiene que acabarse aquí y ahora, Burju No es tan fácil ¿Y si te cuento un secreto mío que nadie sabe? ¿Cuál? Algo que no le he contado a nadie Que me cabrea cuando lo recuerdo Y que me ha convertido En toda una bomba de relojería emocional La mujer misteriosa que le rompió el corazón Este es el trato Te cuento ese tormentoso secreto Y empiezas a trabajar mañana Ah, intentará colarme cualquier otro nombre Para convencerme ¿Me toma por tonta? Hande Hande Hande. ¿Tolga? ¿Qué haces ahí? Ven, hombre. Buenas noches, tío Sepqued. Buenas noches. ¿Estás bien? Sí. Esta será una conversación difícil. Quizás esté nervioso por eso. Chicos, siéntate, no me tengas en ascuas. La verdad es que no sé cómo decírtelo, tío Sepqued. Solo espero que no me malinterpretes. Es probable que no quieras volver a verme después de esto, pero tengo que decírtelo sí o sí. Es algo que no para de reconcomerme. Te escucho. Se trata de Suna. Ay, Suna. ¿De qué has hablado con papá? Le he pedido permiso para decírtelo. ¿Decirme qué? La pelea del otro día. Mi actitud. Ahora lo veo claro. Lo sé, Suna. Estás enamorada de Meyad. No. Lo estás. Y escucha, no hay problema. Porque está Kaira. Y por Kaira no creo que tengas oportunidad con él. Todo es una gran mentira. Y Meyad no dejará que la mentira se destape por una aventura. Porque, pese a todo, reconozco que es un buen padre. Suna, escúchame, por favor. No quiero lamentar nada antes de irme. Sé que no me quieres. Pero tengo la esperanza de que algún día lo hagas. Déjame intentar convencerte en vez de correr tras un amor imposible. Estoy dispuesto a luchar por ti si hace falta. Acompáñame a Estados Unidos. Tolga. Suna, cásate conmigo. No puedo. Lo siento, Tolga. No puedo. No tienes que contestar ahora mismo. Piénsalo. Démonos una oportunidad. Aún tengo tiempo. Tolga, por favor. No malgastes tu tiempo esperando a que yo conteste a eso. Yo sé muy bien lo que quiero y lo que no. No puede ser. Está bien. Vale.